Camino, hacia adelante. La desaparición de la adolescente Jazmín y la actuación que tuvo la Fiscalía Regional de Justicia ahí en Puerto Vallarta, debido a que los padres de esta chica denunciaron la actuación negligente del Ministerio Público de Puerto Vallarta, a quien derivaron el caso de desaparición de esta chica de 15 años, Jazmín, y quien finalmente fue rescatada por sus padres. Y por amigos de la familia, y no por la actuación del Ministerio Público. El Ministerio Público señaló a los padres de la chica que dejarían el caso para el día de mañana, y que él tenía que cenar unos tacos, y por esa razón no podían ir en búsqueda de Jazmín. De esta forma fueron los padres de familia quienes acudieron en su rescate, logrando liberarla tanto a ella como a otras tres menores de edad. Alfonso Hernández Barrón, quien es el presidente de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, estuvo el día de ayer en Puerto Vallarta presentando informe de actividades, y dijo que se enteró de primera mano del caso. Y ahora van a solicitar informe, sobre todo a la Fiscalía Regional, para que reporte justamente todas las actividades y actuaciones que hicieron en este caso. Y en caso de que se acredite justamente esta actitud negligente del Ministerio Público, pues de inmediato emitir una recomendación para que se actúe y se apliquen sanciones a este servidor público, que argumentó tener otras ocupaciones en lugar de ir en la búsqueda de esta adolescente desapareciendo durante varios días en Puerto Vallarta. Así que, pues, es lo que dijo el presidente de esta comisión, Alfonso Hernández Barrón. Es mi reporte. Bueno, Nacho, y Puerto Vallarta desafortunadamente tiene historias maravillosas, pero tiene otras muy tráficas y muy trágicas. Hay que recordar aquel caso, pues, no tan viejito, el del estadounidense Thomas White, involucrado en temas de pederastia. No se le creía en los jovencitos hasta que, bueno, ni en las investigaciones periodísticas, hasta que el hombre fue encontrado en otras latitudes haciendo lo que hacía en Puerto Vallarta con niños. Si mal no estoy y me puedas corregir, creo que en Taiwán. Entonces, pues, bien por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, vamos a ver en qué termina esta historia, porque a través de nuestra compañera Susana Carrión, quien llevó esta investigación, bueno, pues, todo indica que hay un tema de trata, este, mi Nacho, de trata de personas, que hay que decir que hay tres categorías, que es por prostitución para enrolarlos en el tema del crimen y por trabajo forzoso. Así es, de hecho, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos señaló que, justamente, por un lado, se va a investigar la actuación de la Fiscalía en el caso particular, pero también, justamente, lo que hay detrás, que es esta situación de trata de personas, que en Puerto Vallarta, porque además de Jazmín, había otras tres adolescentes que estaban retenidas en contra de su voluntad. El Ministerio Público que tuvo esta actuación negligente, a decir de los padres, es Javier Maldonado, y es quien sería investigado en primera instancia. Bien. Nacho, al pendiente. Claro que sí. Buenas tardes.